En esta presentación, analizaremos el método de provisión para cuentas por cobrar, centrándonos en el cálculo de la provisión para cuentas de cobro dudoso. Hay dos métodos que se pueden utilizar para calcular la provisión para cuentas de dudoso cobro. La cuenta 1 es el porcentaje de las cuentas por cobrar. El otro es el porcentaje de las ventas. Echaremos un vistazo a ambos y veremos los pros y los contras de ellos. Primero vamos a ver el método de las cuentas por cobrar. Vamos a comenzar con el método del porcentaje de cuentas por cobrar por algunas razones diferentes. Uno, es el que se prueba con más frecuencia, y dos, es el que se puede usar con más frecuencia en la práctica, a menudo teniendo más sentido para las personas que están considerando los dos métodos. También es un poco más complicado, por lo que cuando analizamos las preguntas de los exámenes, normalmente se centran en este método para tener un proceso un poco más complicado para hacer el cálculo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay otro método, y ese será el método de ingresos, o el método del porcentaje de ventas. Y queremos poder comparar y contrastar esos dos, podemos hacer muchas preguntas de tipo teórico en términos de cuáles son los pros y los contras entre los dos métodos, y hay pros y contras entre los dos métodos. Recuerde que el objetivo general aquí es decir, esta es nuestra cuenta de cuentas por cobrar. Estamos reconociendo que habrá una cantidad significativa de estas cuentas por cobrar que no serán cobrables y, por lo tanto, debemos decirle eso a nuestro lector. Tenemos que decirle a nuestro lector que por dos razones diferentes, una es una cuestión de tiempo, que va a estar en el estado de resultados, y la otra es una cuestión de balance, una cuestión de tiempo, que es el balance en el lado del balance, que es donde se va a centrar el método de las cuentas por cobrar. Tenemos esta cuenta por cobrar, este activo en los libros, que muestra que la gente nos debe esta cantidad de dinero, y le estamos diciendo a la gente que redirija nuestros estados financieros. Oye, mira, vamos a obtener esta cantidad de dinero y, por lo tanto, vamos a tomar decisiones basadas en el dinero que vamos a recibir en estos estados financieros. Sin embargo, sabemos que no vamos a obtener algo de eso, por lo que es nuestra responsabilidad mostrarle a nuestro lector, oye, mira, basándonos en la experiencia pasada, creemos que esta cantidad no va a ser coleccionable. Así que ese va a ser uno de los objetivos del método aquí. Cualquiera de los dos métodos consiste en mostrar la reserva para cuentas de cobro dudoso, que coincidirá con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son un débito aquí, la provisión es un crédito, la diferencia entre los dos, la cuenta por cobrar neta, la cantidad que realmente creemos que cobraremos en función de la experiencia previa. Ese número debería ser más preciso en términos de cuáles son nuestros verdaderos activos en la empresa. A medida que hacemos esto, también miraremos el lado de la cuenta de resultados y cancelaremos las deudas incobrables relacionadas con los ingresos. Y esta es la parte que es un poco más confusa cuando usamos el método de cuentas por cobrar, nos enfocamos en el balance general, nos enfocamos aquí en lo que creemos que es incobrable. El subproducto de eso tiende a ser lo que será la deuda incobrable. Pero ambos son importantes, porque la deuda incobrable va a ser un gasto relacionado con los ingresos ocurridos en el mismo periodo de tiempo que va a disminuir el ingreso neto por el monto de estos ingresos durante este mes, este año, que creemos que va a ser incobrable en base a la historia pasada. Este concepto, el concepto de la cuenta de resultados, tiene más sentido cuando nos fijamos en el método de los ingresos, que veremos más adelante, ese método se centra aquí en la deuda incobrable y el principio de correspondencia del periodo de tiempo actual, mientras que el método de provisión tiende a centrarse más en el balance, donde estamos en un cierto punto en el tiempo, cuánto de las cuentas por cobrar corriente son incobrables según el método del balance. Hay un par de formas diferentes en las que podemos hacer esto, pero lo que tenemos que hacer es decir cuánto de estas cuentas por cobrar no van a ser cobrables. Una forma común de hacerlo es mirar algo como una cuenta antigua y tratar de enumerar estas cuentas por cobrar en términos de su antigüedad. Y luego revisa la experiencia pasada y di, las cuentas más antiguas, por supuesto, tienen menos probabilidades de ser coleccionables. Y tratar de calcular algún tipo de porcentajes que sean razonables, que sean incobrables en base a la experiencia pasada. Entonces, si decimos eso, aquí está nuestro total, aquí, aquí está nuestro total. Vamos a desglosar eso entre 30, entre 36,060 y 90 y más de 90 días en los que algo está al día o aún en plazo de 30 y luego 30 y 60 en 60 y 90. Algún tipo de ruptura en términos de marco de tiempo en el que creemos que estas cuentas están vencidas y, por lo tanto, no juzgar a las personas en función de quién es el cliente, sino sólo por la antigüedad de las cuentas en cuanto a si serán coleccionables o no. Nótese que no tenemos ningún nombre aquí, sólo los estamos registrando en términos de la edad que tienen. Entonces, si tomamos esto y decimos, está bien, si pasamos por todo esto, cuentas, y pudimos desglosar esto. Y, por supuesto, el software puede hacer esto muy fácilmente por nosotros. Danos una cuenta de agente. Vamos a decir que 30 allí con 30 días de atraso o de vencimiento. Vamos a decir que esto es actual, supongo, y luego vamos a decir entre 30 y 60. Esta es la cantidad de esta cantidad, este 1.000.00146, 3, que pertenece aquí, de 60 a 90. Lo que estamos diciendo es que esta cantidad de aquí, de las cuentas por cobrar cae en el rango de 60 y 90, y luego más de 90 días de atraso, vamos a decir que es el 22926. El punto es que rompimos esto. Si sumamos los 917, 40, los 171, 945, los 34389 y los 22926, obtenemos el total de 1.000.00146.300 desglosados en términos de la antigüedad de esta deuda. Entonces vamos a llegar a algún tipo de estimación razonable basada en la antigüedad de la deuda, para calcular cuánto será incobrable. Entonces, si esto es actual, o si esto tiene 30 días de atraso. Vamos a decir que el 2% de eso, creemos que va a ser incobrable. Si es actual, entonces estamos diciendo que no mucho de él será incoleccionable. Tenemos la esperanza de que vamos a recolectar la mayor parte. Entonces vamos a decir que de eso el 917, 40 veces 2% es 18, 341, entre los 60 y 90, ¿qué edad tiene el envejecimiento? Vamos a decir, bueno, estos son un poco más antiguos, y por lo tanto vamos a decir que el 4% no es coleccionable porque aún no hemos podido recogerlo o pasar a la fecha de recogida, la fecha de vencimiento. Y por lo tanto, vamos a decir que 6878 no va a ser coleccionable. Y de nuevo, se podría preguntar, bueno, ¿de dónde sacamos este 2% y este 4% es una estimación? Tenemos que llegar a una estimación razonable basada en la experiencia pasada y o en los estándares de la industria. Y luego vamos a decir que de los 34003, el 8910% es incobrable según los estándares de la industria de la experiencia pasada. Entonces, esta vez que es igual a 3004, 39 y más de 90, vamos a decir que es muy poco probable que lo recojamos. Y así, si tomamos los 22926 multiplicados por los 95 obtenemos los 21780, ahora podrías estar diciendo, ¿dónde los conociste? Se pueden cuestionar estos porcentajes o lo que sea, pero se basarían en los estándares de la industria en la experiencia pasada. Deben ser razonables, de acuerdo con la industria basada en investigaciones anteriores. Si luego sumamos estos, 18, 341, el 6878, el 3439 y el 21780, llegamos a los 50.00437, este número, entonces, es lo que creemos. De este número de cuentas por cobrar, las personas que nos deban dinero no serán cobrables. No sabemos a quién no hay nombres aquí. Solo sabemos que creemos que esa cantidad será incobrable. Es una estimación completa. Y esto es un poco perturbador para algunas personas. Dicen, bueno, es solo una estimación, y realmente no lo sabemos. No hay certeza. Sin embargo, es más razonable hacer esto. Obviamente, se trata de un número muy significativo en las cuentas por cobrar. Tenemos que decirle a nuestro lector que la gente nos debe dinero, porque eso es importante para la toma de decisiones, y no podemos esperar a que la gente no nos pague. Eso sería injusto para los lectores de los estados financieros, porque no estaríamos cotejándolos en el periodo de tiempo adecuado, estaríamos exagerando la cuenta por cobrar. Por lo tanto, aunque se trata de una estimación, es una representación mucho más justa, siempre y cuando la estimación sea justa que no registrar las cuentas por cobrar o no registrar cuánto creemos que va a ser incobrable. Por lo tanto, tenemos que llegar a algún tipo de estimación razonable para que sean lo más justos posible. Ahora tenga en cuenta que bajo este método, ya hay algo allí en la cuenta de asignación, por lo que no podemos simplemente usar este número para hacer nuestra entrada en el diario. Tenemos que determinar lo que tenemos que hacer para que esta cuenta sea ese número. Queremos hacer de este número ese número. Así que no podemos usar solo lo que hemos hecho aquí. Ese es un error común en las preguntas de los exámenes. Para usar este número en la entrada del diario, tenemos que hacer un problema de resta. ¿Por qué ya hay algo aquí? Porque era solo una estimación del último periodo de tiempo y nunca va a ser exacta. Es solo una estimación. Así que solo estamos actualizando cuál debería ser esta cuenta de asignación en función de nuestra mejor estimación. Creemos que debería ser eso. Por lo tanto, la entrada de ajuste, si sacamos la calculadora confiable, va a ser el 50,437 menos el 15,300 que es cuánto se necesita aumentar. Ahora es posible que esta cuenta antes de que comencemos tenga un saldo deudor. ¿Y por qué sucedería eso? Eso significaría que en el periodo de tiempo anterior, estimamos que teníamos tanto que sería incobrable, y resultó ser más incobrable de lo que habíamos estimado. Convertir esta cuenta en un saldo deudor. Eso no sucede muy a menudo, pero sí lo hace, y tenemos que llegar a estos 50.000 y esto era un débito, luego tendríamos que acreditarlo por algo para que volviera a cero, y luego agregarle otro 50.000 en la dirección del crédito. En otras palabras, si esto, digamos, fuera un saldo deudor de 15.300, tendríamos que tomar los 15.300 más, los 50.00437 para llevarlo al saldo acreedor de 50.00437 si este es un saldo acreedor. Entonces eso significa que teníamos menos personas que realmente serían incobrables en el periodo de tiempo anterior de lo que habíamos estimado, probablemente el caso normal es que sea el caso normal. Y por lo tanto tenemos que hacer un problema de tracción segura. Para que esto suba a 50.000, necesitamos aumentar esto en la dirección del crédito. Entonces, si registramos la entrada del diario, entonces vamos a registrar el gasto por deudas incobrables, un débito aquí, y vamos a registrar el crédito de esos 35.378 aquí. Vemos que eso quedó registrado. Luego vemos que los 35.378 y esa cantidad van a estar en la cuenta de asignaciones, con lo que los 15.300 suben en 35.335.178 a 50.004.37 que luego están en el balance de comprobación de la deuda incobrable. Sacamos la balanza al alza. De hecho, aquí empezó de cero. Debería haber comenzado desde cero hasta los 35.137, hasta los 35.137 que son de aquí. Ahora, fíjate que lo que está sucediendo aquí es que estamos registrando por el lado de los ingresos, los gastos reducen los ingresos netos. Por lo tanto, este es el momento en el que reducimos los ingresos netos, y estos 35.137 deberían coincidir con esta cuenta de ingresos. Es menos intuitivo aquí saber que ese es el caso, pero al hacer que las cuentas por cobrar sean correctas en términos de la cuenta de asignación, entonces el otro lado de la moneda debería ser hacer coincidir los ingresos y las deudas incobrables. Esto será más evidente cuando nos centremos en este lado y nos centremos menos en el balance y el método de venta. Desde el punto de vista del balance, según el método de provisión, parece muy sencillo y muy útil que el balance general sea lo más correcto posible si observamos el crédito por cobrar. Analizamos el crédito por cobrar de una manera lógica, determinamos que parte de los créditos que se nos adeudan no será cobrable, 50.00437 y luego lo mostramos en los estados financieros. Así que el lector podría decir, está bien, esto es lo que se le debe a la empresa. Esto es lo que creen que no va a ser coleccionable en base a una estimación razonable de este número, y por lo tanto el neto de esos dos es cuánto vamos a recaudar. Esto tiene sentido con el método del crédito por cobrar. Este lado es más confuso bajo el método de cobro, porque no nos estamos enfocando aquí. Así que ahora vamos a ver el otro método, que va a ser el método del porcentaje de ventas y vamos a centrarnos en el lado de las cuentas por cobrar. De nuevo, no se muestra tan a menudo, porque, por un lado, es un método más fácil, por lo que los libros de texto no se centran en él. 2. Mucha gente probablemente, intuitivamente mira más en el balance general aquí y tiene el estado de resultados como si se cayera. Dicen, si hago el balance correcto, hago bien el crédito y el método de provisión, entonces el estado de resultado se caerá y se hará funcionar, y cualquier problema que ocurra se trasladará a la sección de patrimonio después de que cerremos las cuentas temporales. Y estaremos bien en el futuro. Así que probablemente la mayoría de la gente se centra más en hacer que el balance general sea correcto, pero este va a ser un método válido, también, el método de ventas, y se centra más en el estado de resultados, mostrando el estado de resultados, analizando las cuentas del estado de resultados, y asegurándose de que la deuda incobrable sea correcta, y dejando que el lado de la asignación se caiga y simplemente sea correcto. Ahora, una forma de hacerlo, una forma sencilla de hacerlo, normalmente sería, echemos un vistazo a los ingresos y echemos un vistazo a un porcentaje de los ingresos basado en la experiencia pasada que creemos que no va a ser coleccionable. Ahora bien, muchos libros de texto dicen básicamente, y en la práctica dicen, tenemos que mirar los ingresos a cuenta, tenemos que mirar esas ventas que hicimos, no para ventas en efectivo, sino ventas a cuenta. O el texto podría decir simplemente que hacemos todas las ventas a cuenta y, por lo tanto, podemos tomar el monto total de los ingresos. Así que esa va a ser una ligera diferencia que podrías ver en función de diferentes libros de texto o diferentes situaciones en la vida real. ¿Cómo te gustaría hacerlo en la vida real? Probablemente quieras mirar las ventas que son a cuenta y luego tratar de mirar el historial pasado y ver las que se hicieron a cuenta, lo que significa que no recaudamos ingresos por ventas en el momento de la venta. Lo recogimos. Lo vamos a recoger en otro momento. Por lo tanto, está en cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuánto de esas ventas que hacemos a cuenta o que no cobramos en efectivo en el punto de venta creemos que son incobrables en función de la historia pasada? Y luego, si decimos que es el 3%, vamos a tomar ese número, el 370-800 por el 3% punto, o 3. 3% punto, o 3 nos da el 11. 7,340, y eso es todo. Es un cálculo sencillo. Y vamos a decir que la deuda encobrable entonces debería ser ese número. Así que la deuda encobrable van a ser los 11.340 y luego el otro lado simplemente se cae. No nos estamos enfocando en este lado aquí, la mesada. Simplemente vamos a hacer lo que sea necesario para hacer lo que creemos que debería ser nuestra deuda encobrable, para tener un principio de coincidencia correcto para este periodo de tiempo. Así que tenga en cuenta que estamos enfocados en este número, y realmente estamos haciendo que los ingresos netos sean lo más precisos posible al enfocarnos en estos ingresos actuales, mientras que cuando nos enfocamos en las cuentas por cobrar. Realmente nos estamos enfocando en las cosas, en todo lo que ha sucedido hasta este momento, donde estamos parados en este momento. Y, por lo tanto, cuando usamos el método de asignación de cuentas por cobrar, estamos corrigiendo posibles errores que podrían haber ocurrido en el pasado, y volviendo a mirar todo lo que ha sucedido en el pasado para hacer que las cuentas por cobrar sean correctas, y este número luego cayendo en el lado del estado de resultados. Nos estamos enfocando sólo en este periodo de tiempo, y el lado que cae entonces será el lado del balance. Así que esto nos dará más enfoque, y es más fácil ver en este método que de hecho estamos siguiendo el principio de emparejamiento. Estamos tratando de mirar estos ingresos actuales y ver cuánto de esos ingresos actuales no se va a cobrar en función de algún tipo de estimación razonable y, por lo tanto, cancelar la deuda encobrable. No es una deuda encobrable por ventas realizadas en periodos anteriores. El mes anterior, el año anterior, pero las ventas que se hicieron este año, ese va a ser el punto, y por lo tanto, el ingreso neto para este periodo de tiempo, pensaríamos, es lo más preciso posible. Tenga en cuenta, sin embargo, que todavía logra el objetivo de hacer que la cuenta de asignación sea lo que creemos que debería ser. Simplemente cae de manera diferente. Si hicimos esto correctamente a lo largo de todo el periodo, entonces la cuenta de provisiones debería caer correctamente y ser correcta también, lo que significa que las cuentas por cobrar, lo que se nos debe, menos una estimación de lo que creemos que es incobrable, aún debería darnos una estimación razonable de lo que deberían ser las cuentas por cobrar netas. Si nos fijamos en una comparación entre el porcentaje de cuentas por cobrar y el porcentaje de ventas, ten en cuenta que casi nunca van a ser iguales. Así que no hicimos un ejemplo en el que salgan igual aquí, porque simplemente no sucede normalmente. Entonces, aquí tenemos un tipo diferente de cuenta de asignación bajo los dos métodos y podría ser más, podría ser menos, solo dependiendo del periodo de tiempo que estemos utilizando. En otras palabras, la cuenta de asignación aquí podría ser más alta o más baja bajo el método de cuentas por cobrar que con el método de ventas. El punto es que, por lo general, será diferente y la deuda incobrable, lo mismo, generalmente será diferente bajo los dos métodos. Podría ser más alto, podría ser más bajo, dependiendo de lo que tenga nuestro enfoque bajo los dos métodos. Así que fíjate que son estimaciones. Ambas van a ser estimaciones. No van a ser perfectos y son mejores que no estimar. Son mejores que esperar hasta que esto sea incobrable, y son mucho mejores que no mostrar las cuentas por cobrar en absoluto, porque los lectores dan propinas reales. Obviamente quieren saber cuáles son las cuentas por cobrar, cuánto se debe, y quieren algún tipo de estimación de lo que no se va a cobrar. También tenga en cuenta que una vez que tenemos un método aquí, debido a que estamos usando algún tipo de método de estimación, queremos ser consistentes con ese método para que tengamos una comparación de un periodo de tiempo a otro. Por lo tanto, si estamos usando un porcentaje de las cuentas por cobrar, por lo general queremos usar ese próximo periodo de tiempo, el próximo mes, el próximo año también. Estamos usando un método de venta. Por lo general, queremos ser coherentes. Nuestro objetivo aquí es tener consistencia. Es tener un principio de coincidencia con el que podamos comparar un periodo de tiempo a otro en el futuro. Así que.